Distribución comercial 5.0, ¿de qué trata? Hoy lo revisamos con los expertos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 679. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha, ¿no es cierto? Y pues bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 29 de abril ya por terminar el cuarto mes del 2021, caramba, cómo pasa el tiempo. Ya saben que los jueves traemos invitados especiales y hoy vamos a hablar de la distribución comercial 5.0. ¿Qué es esto? Pues bueno, hoy le traemos al experto para que nos comente un poco de qué trata este programa, este conjunto de metodologías. Y pues nada, pero antes, no sin antes, invitarles a que visiten katiaman.com. Ya saben que dentro de la agencia podemos ayudarles. Tenemos por un lado la academia para todos aquellos que quieran de manera autónoma capacitarse en temas de estrategias digitales. Y aquellas empresas que de pronto necesiten el apoyo de la agencia, pues ahí estamos. Así que katiaman.com es contactar, tienen enlace ahí también en el WhatsApp. Será un placer poder ayudarles en esta estrategia digital y sobre todo para potenciar que esos negocios tengan buena presencia en el Internet, en el mundo digital. Y bueno, ya no les canso más. Hoy le doy la bienvenida y gracias a Roger Rodríguez. ¿Cómo estás, mi querido Roger? Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en el video podcast. Hola Katia. Primero pues respondo tu pregunta. Me siento muy bien, bendecido, contento y muy honrado de tu invitación y estar acá en este video podcast que según vi y te sigo desde hace muchos días, he bastante concurrido. Muchísimas gracias. Más bien todo un placer y gracias por estar aquí con nosotros y compartir. De eso se trata, ¿no? De compartir los conocimientos, nuevas metodologías para que podamos crecer como seres humanos, como profesionales, como dueños de negocios en el área de ventas. En fin. Bueno, mi querido Roger, para todos aquellos que no te conocen, antes de entrar al tema que nos convoca el día de hoy, pues quién es Roger Rodríguez y a qué te dedicas. Con mucho gusto. Bueno, Roger Rodríguez es un consultor y formador de equipos de ventas y servicios al cliente en toda la región centroamericana, que es donde está mi mercado y donde están la mayoría de mis clientes. Actualmente soy host para Honduras de la Asociación Internacional de Ventas y el secretario para el periodo 2021-2022. Tenemos nosotros como empresa, soy gerente de Tegu Digital, la firma con la que brindamos las consultorías y apoyamos a emprendedores de manera pues altruista también cuando necesitan cuestiones para saber cómo acercarse a un cliente, cómo vender un producto, cómo entender el mercado para poder triunfar. Y más ahorita en este periodo donde nosotros en AIB le llamamos periodo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Se necesita la experiencia de personas que ya pasaron en algún tiempo por situaciones similares y que ahora en este periodo donde la pandemia está a la vuelta de la esquina y te cierran negocios y los clientes bajan y las ventas también. Entonces sí ocupas escuchar a la gente que ya pasó de alguna manera por eso. Qué bueno y esa mentoría, esa guía, ¿no es cierto? Ese acompañamiento de gente ya más experimentada sí o sí es realmente, no tiene valor porque estas personas que están en este camino, este de transitar, pueden equivocarse. De hecho, justamente el tema emocional también puede impactar mucho y estar de la mano con alguien que le dé la guía pues es sensacional. Bueno, eso por un lado, mi querido Roger, nuevamente gracias por estar aquí y darte este tiempo. Vamos a entrar en materia. Tú mencionaste que formas parte de esta asociación, ¿no es cierto? Que apoya de manera latinoamericana todo lo que tenga que ver con las ventas. Dentro de este contexto podríamos mencionar que este, digamos que esta metodología o este nuevo concepto de distribución comercial 5.0 es parte de o desarrollado por esta asociación. Así es, es parte completa, es un programa completo y ecléptico de la Asociación Internacional de Ventas donde nos reunimos personas con experiencias en diferentes áreas para poder encontrar la ruta correcta al mercado en tiempos de pandemia o en tiempos volátiles como el que estamos viviendo ahora. Ahora, la distribución comercial va mucho más allá de entregar un producto simple a un cliente o servicio y quedarnos ahí. Nosotros vamos más a la generación de negocios a partir de los negocios. Don Freddy Guevara, nuestro vicepresidente para la Asociación Internacional de Ventas, es el impulsador del tema B4B o Business for Business, negocios para negocios, en donde a través de una distribución comercial efectiva basada en un servicio excepcional para que el cliente tenga una experiencia maravillosa, entonces se generen nuevos negocios y esa manera de generar negocios a partir de un solo negocio nos pone a nosotros en un ciclo, en un bucle, donde salimos de una, entramos a otra, salimos de esa, volvemos a entrar a otra, pero todo tiene que ser en la opción de ganar, ganar. Yo gano como empresario, gana tu empresa. Esa es la dinámica y la visión principal de la distribución comercial 5.0. Sin olvidar las bases donde yo entrego un producto, sigo los protocolos de distribución y ponemos algo adicional acá, Katia. Las medidas de bioseguridad protocolarias, pero que estén enfocadas siempre en el servicio excepcional a tu cliente. ¿Por qué? Porque como te digo, la distribución comercial 5.0 está enfocada no en una recompra como tal, sino que en una formación y forjación de la relación con el cliente que te permita que el negocio se termine, pero solamente se termine una fase porque inicia la otra. El cliente siempre va a necesitar de vos porque estás resolviéndole problemas. El cliente, vos siempre vas a necesitar del cliente porque está demandando tu servicio o producto y así. Pero no es una cuestión de que necesito y genero una necesidad. No. Es una cuestión de que, oí y lo he dicho muchas veces, por eso la importancia del 5.0 en el tema de distribución comercial. Y mi querido Roger, perdóname que te corte. Muy interesante todo lo que nos estás aportando. Pero ¿por qué el número 5.0? Entiendo que esta nueva metodología justamente busca un círculo virtuoso, una relación ganar-ganar desde el productor, desde la persona que comercializa el producto, desde el cliente que te va a necesitar. Me enfoco no solo en venderlo una vez, me enfoco en una relación cíclica, ¿no es cierto? Donde yo esté pensando justamente cómo yo le sirvo de buena manera. Y sin contar y sin dejar de lado aquellos parámetros, justamente como tú bien me lo has mencionado, de logística, ya de entrega, de envío, cosas así, ¿no? Vamos como que más allá. Ahora, ¿por qué 5.0? Bien. Si te acordás, hace un tiempo se creó la web 2.0, que tenía ciertas mejoras, un poco más interactivas. De ahí vino la 3.0. Se habló del 4.0. Y el 5.0 nace en el periodo de la pandemia, en donde los vendedores tuvieron que emigrar desde la parte convencional de la venta, la parte cara a cara, donde ibas, visitabas al cliente, generabas negocios a partir de ahí. Y nos pasamos al ámbito digital, a mejorar esa parte, el ámbito digital, que estaba muy olvidada y que solamente las tenían los empresarios de multinivel, donde te invitaban a una reunión para vender. Comprabas esto, traías 5 personas y utilizaban el Zoom. Y cada vez que alguien decía Zoom, decía, ah, estos muchachos o estas muchachas de multinivel. Luego el Zoom se vuelve la herramienta principal para el vendedor. Y pasamos de una época 4.0 a una época 5.0. Y el impulso de la Asociación Internacional de Ventas a esta temática ha sido muy grande, porque tenemos programas complementarios. Distribución Comercial 5.0 solamente es un complemento para otros programas que están ahí, siempre en la línea 5.0. Para responderte de manera concisa, 5.0 engloba al vendedor digital, al Key Account Manager digital, en donde ya no solamente estás yendo a visitar a tu cliente, haces previsitas y haces visitas esenciales a partir de la tecnología. Tienes que estar inmiscuido totalmente en el ámbito digital para poder ser un vendedor o un elemento 5.0 en este tiempo. Y bueno, que digamos que es grato saber cómo se van desarrollando este tipo de programas que van a la mano para apoyar a todos aquellos profesionales que necesitan seguir gestionando sus ventas, negocios que necesitan gestionar sus ventas, pero ya desde otros canales, utilizando nuevas habilidades digitales que complementen toda esta estructura de las ventas convencionales que antes se las hacía. Todo muy interesante, mi querido Roger. Gracias por seguirnos compartiendo tus conocimientos. Ahora, hemos hablado de este ciclo, ¿no es cierto? Y de este, digamos, cuál es el enfoque del programa. Dentro de la Asociación Internacional de Ventas, a la cual tú perteneces, ¿cómo se aplican estos programas? O sea, ¿cómo las personas pueden acceder a este tipo de programas? Bien, todos los socios de la Asociación Internacional de Ventas son los socios fundadores y son hasta ahora los hosts para cada país. Entonces, cada socio es encargado de difundir contenido de valor a partir de su experiencia en sus redes y plataformas sociales y en su tribu, con sus grupos de trabajo, con sus grupos de apoyo o cualquier otra que tengan por ahí. Entonces, nosotros nos encargamos de difundir contenido de valor que a la gente les sirva. Y esta es la parte gratuita de la Asociación Internacional de Ventas. Por ejemplo, vos bajas a la página de César Alexander Lara, nuestro presidente, o a la de Pablo Morales, que es un crack en cuanto a estas cuestiones del ámbito digital y de negocios B2B y B2C, o bajas a la de Silena Severini, que aprendes muchísimo acerca de prospección digital. Cada uno de ellos, y los que no menciono también, que por el tiempo no los puedo mencionar todos, tienen en sus redes sociales contenido de valor que le va a servir a todo aquel que llegue a verlo. ¿Cuál es la diferencia de esto, Katia? Que hay un fenómeno muy grande, y es el fenómeno de los gurús digitales, donde venden una cortina de humo a la gente que quiere escuchar algo bonito para poder estar también ahí metido en el rollo digital. Los vende humos, que se llama, ¿no? Los vende humos, exacto. Entonces, esos no han hecho nada de su vida a veces, y esto lo digo con el respeto de los que sí han hecho algo. Ellos no han hecho nada de su vida, vieron algún curso, o vieron algún experto como Katia Amán, y agarraron algo que ella dijo, y como lo entendieron un poco, entonces le ponen otro poquito de sazón a la tortilla, y van y lo regalan o lo venden. ¿Me explico? Entonces, ahorita en estos tiempos la gente quiere escuchar que todo va a estar bien, y que de alguna manera con manzanas y peras les enseñes que todo va a estar bien. Bueno, dentro de este contexto del primer contenido que va a ser gratuito, que de hecho es una estrategia, digamos que de Inbound Marketing para validarte, o para que la gente sepa, o la comunidad sepa cómo tú le puedes aportar. Esa sería la primera fase. Vamos a la segunda fase. ¿De ahí a dónde vamos? A quienes quieran acceder al programa. Vamos a ver. Siguiendo lo que te decía, vamos a la fase donde ya ser vos como experta en el mundo digital, ves que tienes los prospectos, los prospectos te llegan. Pero hay unas que tienes que quitarlos con pinza, porque no te van a generar ni ventas ni nada. Llegan los prospectos y nuestro target son los gerentes comerciales, son los directores ejecutivos, y esos ya llegan con las necesidades que necesitan, o al menos que se dieron cuenta que tenían una necesidad al ver los contenidos de valor de la Asociación Internacional de Ventas y de cada uno de sus miembros. Entonces llegan y ya llenan formularios, se interesan en programas como el de distribución comercial 5.0 y ya toman ese servicio, porque la misión de la Asociación Internacional de Ventas no solamente es lo altruista también, es una asociación con fines de lucro, es redituable, pero vamos a los empresarios que necesitan generar valor en sus empresas y es donde entramos en juego nosotros. Ok, ahora, ¿podríamos hablar, porque aquí nos escuchan gente de emprendedores y también empresas, aproximadamente si un aseo o alguien líder de ventas de una empresa se entera de ustedes y quiere entender un poco más, ha visto todo este contenido, digamos todo este contenido de valor y todo el gran aporte que ustedes ya están aportando a la comunidad y decide acceder, entiendo que ustedes están haciendo este filtro, que lo manejas, pero aproximadamente, si se puede hablar de un costo, ¿es asequible? ¿Pueden muchas personas acceder a este programa? ¿Cuánto dura este programa? ¿Hay una mentoría paso a paso para poderle guiar comentándonos por favor, mi querido Rubén? Claro que sí la hay, de hecho, toda la información está disponible en nuestra página de internet, ahí ve latam.com, donde tenemos catalogados tres tipos de asociados, elige la parte de un asociado que requiere solamente ver algunos tipos de capacitaciones, los seminarios nuestros, hay otro tipo de asociado que es business, y otro tipo de asociado que es master, que tiene mayores beneficios, y ya quienes se asocian en esa parte son profesionales de alto nivel, gerentes de grandes empresas que requieren y necesitan un contenido mucho más pesado, mucho más potente, para poder mantener a sus empresas a flote. Ya vamos hablando de procedimientos, estamos hablando de medidas, de KPIs y todo lo demás, que a partir del cual se genere data que te lleve a obtener, o que te lleve a crear o a tomar decisiones, en el punto, que sean benéficas para tu empresa. Qué maravilla, bueno y de hecho, estamos ya, bueno, nos falta todavía, pero si nos vamos, si quisiera que nos dejes la página web, y que nos repitas la página web, para poder apuntarlo y dejarlo en las notas del programa. Claro, con muchísimo gusto. Pueden vernos en www.aiblatan.com, desde ahí pueden llenar los formularios que ustedes estimen conveniente llenar, hay partes donde ustedes pueden hacer consultas, y un ejecutivo de negocios se contacta con ustedes a la brevedad. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como AIB, Asociación Internacional de Ventas, estamos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, creo que ya estamos en TikTok también, y ahí vamos. Qué maravilla, y en qué países nomás tienen ustedes presencia. Ah, estamos hablando de toda Latinoamérica y España. Te puedo comentar que somos 12 socios con host, 12 host en países como Panamá, Honduras, Guatemala, México, donde está nuestro presidente, Venezuela, donde está nuestro vicepresidente, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay, donde está nuestra amiga Cintia Cristaldo, Uruguay, también creo que tenemos ahí, y creo que mencioné Panamá. Entonces, y España, estamos en toda Iberoamérica. Iberoamérica, claro, qué interesante. Bueno, yo vi también dentro de la asociación que ustedes manejan lo que son los embajadores, eso tiene, son, es otro perfil que ustedes manejan dentro de la asociación. Claro, el embajador es alguien que tiene lo mismo que te acabo de comentar, referente al host, son personas que tienen un alto nivel de experiencia como el tuyo, y vienen, se acercan, pueden ellos solicitarla, ser miembros embajadores, se evalúe el perfil, o, dependiendo como nosotros vemos también, como se mueven los profesionales en las redes sociales, porque tenemos un equipo para ello, entonces se propone, y si ese prospecto para embajador, genera demasiado valor, primero para la red, porque es lo que queremos que genere valor primero, y después vemos cómo él ingresa a nuestra fila, entonces lo tomamos y lo proponemos como embajador, y en la medida que se acepta por toda la asamblea, entonces llega a ser el embajador de X o determinado país. Volviendo un poco, muchísimas gracias Roger, volviendo un poco al esquema del programa de distribución, la 5.0, comercial 5.0, perdón, ¿Esta aplica para negocios B2C o solo B2B? Para ambos, esto aplica para ambos, de hecho, también aplica para negocios B2B, de persona a persona, ¿por qué? Porque la distribución comercial está en todo, y como te comento, llegar desde el punto de B2B, B2C o B2B, lo llevamos al B4B, que es la visión general de la distribución comercial 5.0, eso es lo que lo diferencia de la distribución comercial convencional, donde todos generan valor, esta plática es una plática B4B, en donde yo estoy con una experta, muy conocida en las redes sociales, yo por ende voy a tener visibilidad, vos con los contactos míos también vas a tener visibilidad, y esa es la ganancia donde se generan negocios, ¿me explico? Ese es el B4B. Ok, qué interesante el contexto, yo quería preguntarte, bueno, dos preguntas adicionales, una, para la estrategia B2B, ¿ustedes utilizan bastante prospectación y atracción dentro de LinkedIn? Claro, LinkedIn es la plataforma por excelencia para traer contactos profesionales, ojo, contactos profesionales que te generen valor, volvemos al B4B, de hecho la Asociación Internacional de Ventas nace por LinkedIn, ahí es donde profesionales de la talla de César Alexander Lara, Daniel Blas Tejada y Daniel Iriarte, se unen los tres con la idea de César, y nos convocan a profesionales de 13 países en ese momento, nacimos en la pandemia, hoy a un año ya son más de 4.600 personas inscritas con nosotros, que están disfrutando del valor que la AIB genera. Qué bueno, qué maravilla y felicitaciones por ese año, y empezar justo en temas de pandemia, pues habla de esa constante innovación y de buscar solución a las cosas antes de ponerle un pero, ¿no? Mi querido Roger, qué interesante la entrevista. Ahora, estamos ya casi por terminar. Ahora, ¿qué tiempo, o sea, una persona que les conoce, que dice, sí, sí quiero, necesito esa mentoría, necesito ese apoyo, ¿qué tiempo demoraría un profesional, digamos, o una pyme pequeña de máximo unas 10 personas, en poder aplicar este programa de distribución comercial 5.0? Bien, puede ser casi inmediato, no te podría dar un tiempo preciso o exacto de cuánto demoraría, lo que sí te puedo decir es que en el programa de distribución comercial 5.0, nosotros tomamos todo desde cero, donde le decimos, la persona que toma nuestro programa, que tiene doble certificación internacional, por cierto, va desde el punto cero donde conoce, donde está parado, él al ver la presentación que tenemos, él se va haciendo un autoexamen, que al final él solamente lo escribe y lo dice, yo estaba así y creo que puedo estar así. Una vez que termina el programa de distribución comercial 5.0, y que él se gradúa, él tiene acceso y derecho a mentoría con los profesionales que llevaron el programa, donde se pueden hacer estudios, un FODA, estudios como un COMPEDIS para ellos, en donde se ve dónde están parados realmente, y a partir de ahí empezamos a aplicar los conocimientos, que ellos han aprendido en el programa de distribución comercial 5.0, te digo que hasta hoy lo hemos hecho con grandes empresas panameñas, como una empresa de productos agropecuarios, si mal no recuerdo eran agropecuarios, y ellos pusieron todos los conocimientos en práctica, y ellos no estaban desde cero, o sea que aunque estés muy alto, vos puedes empezar desde cero, porque tenemos la premisa, desaprendemos para aprender con humildad, entonces hoy esa empresa que ya era exitosa, hoy ha tenido un incremento en las ventas aún en épocas de pandemia, entonces qué te puedo decir, es que eso es variable, es muy personal, depende de quién lo tome. Claro, claro que sí, qué bueno y bueno, van a quedar en las notas del programa, esta información para todos aquellos, personas, profesionales, empresas que quieran acceder a más detalles, de entender cómo podría beneficiar para sus negocios, para aumentar las ventas, para ser más competitivos, para adquirir nuevas habilidades, que por hoy son obligatorias, con este programa de distribución comercial 5.0. Mi querido Roger, palabras finales para todas las personas que nos están escuchando, y nuevamente por favor, dónde podemos encontrar. Bien, Katia, toda la audiencia, que sé que es mucha la que escucha estos video podcast de Katia, la venta es una acción para la historia, no para el momento, si usted está vendiendo, sea lo que sea que venda, desde confites en la esquina de un barrio, hasta productos de alto nivel en una empresa multinacional, entienda que toda relación con su cliente tiene que ser para la historia, esto es un noviazgo, cuando usted está con su cliente, busque casarse con su cliente, porque tiene necesidad que solamente usted puede suplir, y bueno, nos pueden encontrar en Facebook, búsquenos como Asociación Internacional de Ventas, ahí ve, e igual en LinkedIn, y en Instagram estamos como Pasión Ventas, pero también pueden poner Asociación Internacional de Ventas, en lo personal a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Roger, David, Rodríguez, Corea, y mi perfil al final tiene tres puntitos, como un triángulo equilátero, y ahí me podrán encontrar, estoy a la disposición de quien quiera escribirme, para hacer algo de servicio al cliente y ventas, que es el área que a mí me encanta, y con muchísimo gusto, con muchísimo gusto podemos platicar por ahí. Claro que sí, mi querido Roger, con eso nos quedamos con generar historias, historias que nos apasionen, historias de vocación de servicio, para buscar esa relación a largo plazo con los clientes, algo que nos ha compartido Roger el día de hoy, nuevamente mil gracias, por favor te voy a pedir que me pases todos los enlaces que quieras que adjuntemos, las redes sociales en las notas del programa, y gracias también a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, ya saben ustedes, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, suscríbanse, compartan, si saben que a alguien le va a beneficiar esto, compartan este contenido, es gratuito, hacemos sinergia, nos empoderamos, nos capacitamos, de esto se trata, así que pues bueno, feliz de terminar esta entrevista, donde aprendemos muchísimo, y pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, con otro episodio del podcast, rematando la semana, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, gracias mi querido Roger. Gracias.